Buenos días señores, vamos a cerrar el cachillo portillo este que no salga la ovea por aquí y con las aguas se cayó, nos vamos a cerrar tampoco hace falta gran cosa que las oveas son muy torpes las oveas en el momento que ven cuatro piedras ahí ya no pasan hay que cerrar este y otro que hay más para abajo Bueno señores, ahora vamos a tener una temporadita porque ya este fin de semana sale la borrega de aquí un tiempo ya hemos dejado esto medio controladito, está controlado de hierba y ya en primavera antes de que la hierba seque le pegaremos otro repaso y quedará limpio después pero ahora el viernes hay transhumancia hay que transhuman para abajo para el pueblo que hay que limpiar unas cerca de 20 hectáreas allá abajo y nada señores, eso no hay que hacer, que lo voy a hacer con todo el pinopas páralo, no en pausa, sino en pausa ya ya está grabando, ven ven que ya está grabando este hay que tirar un pie de pie para cerrar este es grande este es grande este hay que tirar un pie de pie para cerrar pero bueno, ahora le haremos unas murallas de colorita los cuatro o cinco días que tienen que estar aquí cerrar le sobra y tiramos ahora unos baretones, un cachomonte y fuera ya que algunos dirán que malamente va a levantar la pared y no la quiero levantar porque quiero cerrarla cuatro o cinco días que no salga que no salga señores, hemos estado dos o tres días viendo las borregas y eso pero trabajando mucho que no hemos podido grabar videos ni nada ahora sí, ahora ya los días estos que vayan para abajo va a haber tiempo de grabar todo el día lo bueno no dura para siempre ya han hecho aquí bastante labor porque el yerba saca vía han dejado la yerba cortita, cortita ya hay que esperar unos días que la yerba tire ya los animales tampoco se hartan de esto, están apurando hay que salir de aquí un día, unos pocos días alrededor de un mes y medio y no pasa nada, que la yerba que queda aquí es pasto para el verano ya en el verano si hay que dejarlo limpio y todo ¿cuándo era cuando vamos a ir a ver el boni? el sábado el sábado el sábado vamos a Rea de la Jara a la fiesta de la matanza, ¿no se llama eso? sí vamos a tirar para arriba para la sierra y vamos a ver como se lo montan los serranos la gente de la sierra así que el sábado vais a ver boni vamos, los que no lo sigáis y el que no lo siga ya le puede ir dando una vueltecita lo buscáis en Youtube boni moreno armadén lo buscáis y lo seguís es un hombre que es auténtico lleva toda la vida trabajando en el campo se ha criado todo su río con la leña y con el ganado que no es poco que se dice ligero así que ya veis, darle una vueltejita y lo miráis al canadé que se os va a gustar seguro mira, una lombriz cieca, ¿me veis? eh, hija puta mira, una culebrilla cieca, ¿me veis? yo la verdad, como no sé si pica o no no la voy a coger mucho una culebrilla ciega yo creo que no va a hacer nada pero como no lo sé tampoco voy a hacer torto para que me pigue mira, ¿viste que bonita? esta gente decía pelo, guío ¿viste como brilla? hay mucha gente que las co...